el siguiente programa es clasificación C para mayores de quince años dirección de espectáculos públicos, radio y televisión ministerio de gobernación y de la Muy buenos días, El Salvador, lunes 8 de abril. Estamos listos para llegar donde quiera que usted se encuentre, del Paz al Huascorán. Hay muchísima gente, muchísimos lugares donde uno ni se imagina donde lo están viendo. Gracias hermanos salvadoreños por sintonizarse, por amanecer con nosotros, por tomarse un cafecito con nosotros. Muchos que están desayunando, que se vean, están preparando un cafecito y se sientan a ver este espacio. También fuera del país, por supuesto, en Australia, en Alemania, en Suecia, en Italia, en España. Nos ven, nos ven de manera nítida, nos dicen. Y otros lugares también, nos dijeron de Emiratos Árabes también, hay salvadoreños pendientes de nosotros en Estados Unidos. Por supuesto, en muchos rincones de los Estados Unidos, en Canadá también, por supuesto, en México, en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica, en Panamá. Nos reportan audiencias también en Uruguay, hay salvadoreños pendientes de nosotros acá en este espacio. Este espacio, que este espacio de entrevista, este formato de entrevistas, no es de la oposición. Que quede claro, no es de la oposición. Este espacio de entrevista es para personas que les gusta pensar, para personas que están defendiendo la democracia, que están defendiendo la independencia también de los medios de comunicación. Este espacio, para eso lo hemos creado, aquí pueden venir todas las voces que quieran venir, aquí pueden venir. Yo les he dicho a los funcionarios del gobierno, a los diputados de Nuevas Ideas, vengan, ocupen este espacio, hablen de frente a la gente. Pero hoy lo reitero, este espacio no es de oposición. No es para traer solamente gente de la oposición. Me dice, y es que mire, sí, le digo, dígame un nombre y lo vamos a traer acá. O haga usted lobby y tráigame a un funcionario aquí a este espacio. Aquí vamos a discutir con raciocinio, con inteligencia. Queremos platicar con todas las personas que tienen algo importante que decirle al país. Así como mi amigo Walter Raudales, que está conmigo esta mañana, periodista, escritor, poeta, filósofo, también miembro de la izquierda del país, está conmigo esta mañana. Porque nos ayuda a entender qué le pasa al país. Walter, gracias por estar con nosotros. Gracias, Julio. ¿Cómo estás? Ya te cuente desde tempranito. Gracias. Mira, bueno, qué bien que usaste esa palabra, porque a veces también hay guerra semántica y guerra del lenguaje. Nosotros no somos oposición, nosotros somos alternativa. O sea, eso, nosotros somos opción. Entonces, a veces en la guerra tú logras encasillar en una sola palabra. Claro, claro. Y lo que han hecho es eso, decir, ah, esto es una oposición y ahí te descalifican. No, nosotros somos alternativa, nosotros somos opción, nosotros somos inclusión. Para definirlo claramente. Claramente. Gracias por estar con nosotros, Walter. No, ya sabes, a la orden, Julio. Vamos a revisar las portadas de los periódicos en esta mañana de lunes 8 de abril. Las principales portadas de los periódicos del país llegan gracias a Frío, Frío y Asociados. Por supuesto, por cortesía de Frío y Frío y Asociados, las portadas de esta mañana, El Colatino, el bloque de resistencia popular, condena asalto a embajada mexicana por gobierno ecuatoriano. Interesante tema que ha surgido en Ecuador. Un ex funcionario, ex presidente, ¿verdad? Vicepresidente. Vicepresidente. Jorge Glass. Refugiado, Jorge Glass, refugiado en la embajada de México. La embajada fue asaltada y fue sacado él para ser enjuiciado, pero violentando todas las normas diplomáticas de los países. El respeto a todas las relaciones internacionales, pues, se vio truncada en Ecuador. Y ahí está. Y el bloque de resistencia, ahí están las fotografías también. El bloque de resistencia dice que condena este asalto a la embajada mexicana por el gobierno ecuatoriano. México ha roto relaciones con Ecuador en este momento. Así, la portada del Colatino. El diario de hoy. Gobierno realiza millonarios gastos al margen de la nueva ley. Millonarios gastos al margen de la ley. Así están las cosas. El ADOM y obras públicas hacen compras descomunales. Así se están analizando las cosas. Misión de México abandona Ecuador. Ahí está la misión mexicana abandonando Ecuador. Situación complicada la que se vive en Ecuador. Ayer un amigo ecuatoriano me llamó. Y estábamos hablando sobre la situación y dice, está muy feo aquí en Ecuador. Muy, muy feo en Ecuador. Las cosas complicadas en nuestro hermano Ecuador. Así el diario de hoy, de esta mañana. La prensa gráfica, datos de 5.1 millones de salvadoreños filtrados en la web. Esto es fuerte, esta noticia es fuerte. Imagínense, 5.1 millones de salvadoreños filtrados en la web. La base de datos incluye fotografía, DUI, direcciones. Todo esto, miren qué tremendo. Y el costo del viaducto también en discusión. ¿Cuánto nos va a costar el viaducto, los chorros? Ahí se ve que están trabajando así a penitas. Pero, bueno, ahí están las cosas. Son temas de discusión para los próximos días también estas cosas. Bueno, así la prensa gráfica. El mundo, decretan emergencia ambiental para el lago de Coatepeque por contaminación y algas. El astronauta que tiene, bueno, su familia es de origen salvadoreño, ha llegado al país. Bueno, así las cosas para el mundo. Nada, nada, nada fuerte el mundo ahora. Bueno, y el periódico de Casa Presidencial dice, Israel anuncia retiro del sur de Gaza. Desconectado de la realidad del país, el día en El Salvador, habla de Israel. Bueno. Así las cosas para los periódicos, cada quien dando la importancia a los temas que consideran importantes. Así las cosas en los periódicos de esta mañana. Walter Raudales conmigo. Walter, que quiero poner una imagen. De esto que ha generado controversia el fin de semana. Y que dice así, mira, está el tuit del presidente de la república. Y dice, estamos ofreciendo 5 mil pasaportes gratuitos, equivalentes a 5 mil millones de dólares en nuestro programa de pasaportes. A científicos, ingenieros, médicos, artistas y filósofos altamente cualificados del extranjero. Esto representa menos del 0.1% de nuestra población, por lo que otorgarles el estatus de ciudadanos plenos, incluido el derecho al voto, no plantea ningún problema, dice el presidente. A pesar del pequeño número, sus contribuciones tendrán un enorme impacto en nuestra sociedad y el futuro de nuestro país. Además, dice el presidente, facilitaremos su reubicación garantizando 0% de impuestos y aranceles sobre el traslado de familias y activos. Esto incluye artículos de valor comercial como equipo, software y propiedad intelectual. Estén atentos para más detalles, dice. Esto, Walter, ha generado muchísimos comentarios. El presidente otorgándole, dice, 5 mil pasaportes gratuitos, otorgándole la ciudadanía a estas personas, dándole facilidades a los científicos, dice, a científicos, ingenieros, médicos, artistas y filósofos altamente cualificados del extranjero. O sea, hay gente extranjera. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, ahí mira, te quería plantear eso, hablando de académicos. Sí. Tú eres parte de la academia nuestra. Y mira, ¿qué es esto, Walter? Lo que pasa es que ahí, bueno, gracias, Julio, por invitarme, por estar acá. Cumplo con la palabra de venir a visitarte de nuevo. Sí, sí, gracias. Bueno, mira, ya el hecho de preguntarme eso y leerlo, ya caíste en la trampa, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos quieren? Caíste en la trampa comunicacional, porque, digamos, esto es una guerra comunicacional. Ok. Y, digamos, para tratar de explicarlo, hay que alimentar, digamos, toda esa maquinaria comunicacional, para ponértelo así en un ejemplo. Entonces, es como un gran hipopótamo al que tienes que estarle dando comida, dándole comida, dándole comida, cada momento. Las comunicaciones, eso así. Y como este gobierno realmente gobierna de esa manera, entonces hay que darle alimentación comunicacional a todo este engranaje, digamos. Entonces, si tú lo ves, por ejemplo, tres días atrás hablaban de energía nuclear. Sí, claro, claro. Si tú lo observas, cada dos días están sacando una cosa, cada dos días están sacando una cosa. Es parte de una estrategia comunical para tenerte hablando. Entonces, bueno, antes fue el cerco, para hacerte lo más reciente, el cerco ahí, y ahí se habló más o menos, pasamos hablando como unos cuatro o cinco días, luego cuando eso baja, te tiran otra cosa, cuando eso baja, te tiran otra cosa. Y, claro, al abrir un programa como este, donde venimos a debatir y entrar a profundidad, tú me lo tiras. Entonces, claro, ellos ganan, ¿no? Ya ganaron. Porque vos caes en la trampa, yo caigo en la trampa de hablar de eso, y generamos una temática que al final, pues, va a ser una locura, pues, es una tontera, ¿no? Porque después pueden gritar hasta extraterrestres si quieren, ¿verdad? Pero el punto no es el contenido, Julio. Hay una estrategia en comunicación que se llama subirse a la ola. Subirse a la ola. Por ejemplo, hay una, digamos, estas mediciones que hacen las redes sociales que te dicen los cinco temas de los cuales se está hablando en redes. Y tú, y eso cambia cada cinco minutos. Tú te puedes meter a Facebook, Twitter, Instagram, y ahí salen los temas más importantes. Entonces, tú lo que haces es, por ejemplo, si se está hablando de un tema X, tú metes un tuit sobre eso, entonces tú te subes a la ola comunicacional, la cosa es que todo el mundo hable de ti. Esa es la historia, ¿no? Entonces, aquí está, es una parte de esa guerra comunicacional de tener entretenido a todo el mundo. Y a mí me sorprende cómo mucha gente cae, digamos, en el sentido de que nos arrastran a eso. Porque el punto aquí, porque el punto, Julio, yo, digamos, podemos hablar de eso, pero aquí hay problemas más fundamentales, como el desempleo, el hambre. Esa es mi pregunta, por eso lo planteaba yo. ¿Cuánta gente, así como tú lo estás diciendo, pues es una gran mentira, cuánta gente se traga esto? Todos, todos. No, ¿cuánta gente cree que esto es verdad, pues, por ejemplo? Bueno, es que, mira, estamos siendo gobernados por la mentira, digamos. Y la mentira es una política ahora de Estado. Entonces, cuando tú te encuentras en una guerra comunicacional, te encuentras en una situación de este tipo, tú tienes que filtrar todo, preguntarte, no tragártelo, cuestionarlo, esperar. Es decir, pero ha llegado tanto la mentira como política de Estado que llegan a un descaro ya sin límite. Es decir, porque, digamos, el descaro tiene como ciertas líneas rojas, ¿verdad?, que tú no las puedes pasar. Son ciertas líneas éticas, ¿verdad?, que tienes que respetar. Pero, por ejemplo, mira la barbaridad del Banco Central de Reserva. El BCR tira un informe. El informe resulta, al principio, el primer informe, que efectivamente no había una inversión extranjera directa para el país. El crecimiento, pues, no fue tan floreciente como en nuestra economía. Y eso empieza a tener impacto negativo, ¿verdad?, porque, y de repente aparece, digamos, el presidente del Banco Central de Reserva diciendo, no, hemos hecho una readaptación, hemos arreglado los datos, porque se permite, dice él, en todo esto uno reajustar las cosas. Y en el reajuste creciste tres puntos y algo, en el reajuste sí hubo inversión extranjera. Y empiezan, aquí hay grandes titulares, pero es mentira. Es mentira. Es decir, es mentira. Yo le decía a un economista, se lo dije incluso hace dos años, y le dije, ¿te acuerdas que yo te dije hace dos años? Le dije, ¿cómo es que un economista va a hacer sendos y sesudos análisis sobre la base de datos falsos? Porque son datos falsos. Es decir, por eso pusieron a ese presidente del Banco Central de Reserva y quitaron al otro. Por eso cerraron la digestica y crearon esta otra institución. Por eso es que manipulan las cifras de los homicidios. Es decir, ahí en el control de las cifras está el control de las comunicaciones. Entonces, ya, así, literal. Estamos en una situación donde la mentira es la que gobierna. La mentira. Y claro, eso que tú me dices, pues sí, que te voy a decir yo. Cada cosa, yo lo que siento es que van a ir saliendo cada cosa porque tienen que estar alimentando esa estructura comunicacional. Pero mira, Julio, yo en el fondo hay un análisis que yo quiero plantear y que me tiene un poco consternado porque después de lo que pasó en febrero y después de lo que pasó en marzo, en El Salvador, digamos, podría ser el equivalente a una hecatombe, a una catástrofe, digamos, a una profunda tragedia. Para usar palabras, digamos, que si las pueden dimensionar. Entonces, lo del febrero, me refiero a las elecciones, a la reelección inconstitucional e ilegítima. Me refiero después a las otras elecciones de marzo. Todo lo que sucedió en esos dos meses como país es, para nosotros, pues, para los ciudadanos, para la historia nuestra, es una hecatombe. Es una hecatombe política que tiene repercusiones y tiene, pues, una onda expansiva en lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo ideológico, en todo. Y entonces, me impresiona, me impresiona profundamente porque la mayoría de actores sociales continúan haciendo lo mismo, continúan actuando de la misma manera, continúan actuando casi, casi como si no hubiera pasado nada. Y no sé si es que, o no se han enterado, o no le has caído el 20, que aquí, lo que pasó en febrero y marzo fue una tragedia nacional, una hecatombe, una catástrofe. Aquí se acabó la constitución. Se acabaron las leyes. Aquí se acabó todo, Julio. Se acabó todo. Y entonces, ante esa realidad, ante ese entorno donde no gobierna lo sin ley, no gobierna nada, porque no hay algo al que tú... No gobierna lo sin ley. Lo sin ley y la sin ley, porque tú puedes ir por la calle, te capturan, tú puedes ir por ahí, entran a tu casa y te llevan, tú puedes... O sea, ya no hay, digamos, algo en lo que tú te puedes aferrar como ciudadano. Pero aparte de eso, te das cuenta de que hay, digamos, ya en el país, digamos, un camino de no retorno al autoritarismo, a la dictadura, digamos, a lo que hemos venido nosotros señalando. Entonces, a mí me llama la atención, y por eso lo decía, y me consterna bastante, porque urge sentarse, hacer ese diagnóstico, decir realmente cómo estamos, ¿verdad? Porque, digamos, la élite gobernante, digamos, que no solo es, digamos, la familia que gobierna, sino también están las grandes fortunas en el país y todo eso que están ligados para la gobernanza, ellos tienen un plan. Hay un plan. Y ahí se equivocan muchos analistas cuando dicen, es que este gobierno no tiene plan. ¡Claro que tiene plan! ¿Sabe para dónde va? ¡Claro que sabe que tiene plan! Y tú puedes detectarlo. Por ejemplo, yo el plan que veo es que hay una... O sea, tienen claro, primero, el enriquecimiento ilícito, es decir, obtener dinero a toda costa de donde se pueda. También hay una apertura a los grandes capitales internacionales, desprotección a lo nacional. Pero lo que más me impresiona es que hay una política de despoblación. Y cuando te hablo de política de despoblación es que, digamos, a este gobierno le estorban los pobres. O sea, a este gobierno le molesta profundamente esa realidad de pobreza económica. Entonces, lo que está haciendo es una despoblación, es decir, sacar la mayoría de población salvadoreña. Por ejemplo, tú ves, cuando empiezas a aislar todos los casos, el cierre de la Universidad de El Salvador, la tragedia de la Universidad de El Salvador, 50 mil estudiantes, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué van a hacer de ellos? ¿Qué va a pasar? O sea, ponele ahí que se vayan 25 mil hacia afuera. Es decir, es de sacar. Todo el colapso del sistema educativo del país, aquellos profesores con unos salarios que realmente todo está empeñado, endeudado, en las cajas de crédito. Y ese es otro análisis también más profundo. El sistema de salud con lo que está pasando con el seguro social, que lo quieren fusionar, que te quitan las pensiones. Es decir, cuando tú analizas todo, en el fondo, en el fondo es, digamos, un profundizar la crisis social para que la gente se vaya del país. Para que la gente se vaya del país. Y entonces, ese es un plan. Ese es un plan. Porque necesitan desarrollar sus opciones, fíjate que yo acabo de estar en Serbia, y en Serbia hay una cosa muy similar a la de El Salvador. Hay un presidente también muy tuitero, muy de redes, atropellando la constitución. Interesante porque al final el presidente, y bueno, y toda la situación, le abrió a los capitales extranjeros, y llegaron capitales árabes, capitales, y construyeron grandes edificios, que ningún serbio puede pagar un piso de esos. Pero te da la sensación de desarrollo de economía, pero en la vida real lo que están desmontando es otra cosa. Entonces, yo creo que los problemas fundamentales que se nos avecinan y los cuales que hay que enfrentar es, por supuesto, el desempleo. Ese es el primero que hay que enfrentar. Mira, Walter, voy a hacer un corte. Te quiero plantear esto. Me ha gustado la figura del hipopótamo, que hay que alimentarlo. Hay que alimentar al hipopótamo con un montón de noticias. Hoy me está molesto, hoy me está molesto. Te planteo esto, Walter. La semana pasada fue noticia que el vicepresidente de la República habló de un impuesto a las remesas. Hace un par de semanas un impuesto a las remesas. Y habló de una reforma a la constitución donde una reelección indefinida lo planteó el presidente. Te pongo como el alimento de lo que estamos hablando. Por otro lado, el economista Carlos Acevedo vino y dijo ¿Qué quieren? Dijo, ¿que se siga agarrando el dinero de las pensiones? ¿O quieren? Dijo, ¿que le aumentemos el IVA al 16%? Esta es una línea delgadita, Walter, entre lo que realmente podría estar sucediendo. Dentro de toda esa maraña de estir, es un comunicacional de cosas que nos plantean, que nos entretienen, que nos hacen perder a veces el tiempo. Pero hay cosas que dicen mucho de lo que podría venir en los próximos días. Te dejo planteado eso. Sí, eso está bueno. Te dejo planteado eso, Walter, porque yo voy a insistir, a pesar de lo que me diga, de que ese tipo de cosas se entiende fácilmente, que son puras mentiras, dices tú, con lo primero que te planteé, pero mucha gente, Walter, se cree esto. Mucha gente se cree esto, de seguro. Mucha gente está diciendo... Voy a retomar eso. Van a venir, mire, los científicos van a venir a vivir el país. Te digo, Walter, mucha gente... Puede ser la pausa. Aguantame un poquito. Lo dejas picado a uno, lo dejas picado a uno, pero está bueno. Te dejo ahí, te dejo picado. Cuando regresemos, con Walter Raúl, dale. Usted está preparando su próximo viaje, usted está diseñando un viaje, no tanto así como ir a Serbia, pero digamos, para ir a Cancún, ir a México a ver a la Virgencita, ir a Colombia, ir a España. Usted está preparando su próximo viaje. Mire, yo tengo unos aliados ahí. Triviajo es nuestro mejor aliado. Más que una agencia de viajes, somos tus asesores. Dice Triviajo, tenemos más de 25 años de estar en la industria. Eso nos permite ayudar a planificar y diseñar tu próximo viaje. Ahí está en redes sociales, pero usted puede llamarle a Rodolfo o a su equipo al 68-316-738. Con confianza, háblele. No solamente le va a diseñar un viaje, le va a diseñar también hoteles, los tours, las personas que le van a ayudar en otros lugares, vehículos para rentar afuera. También todas esas cosas, ahí Rodolfo y todo su equipo de Triviajo puede ayudarle. Marque el 68-316-738. Y usted identifíquese, por favor, porque estamos en esa alianza que usted es parte de los 20 y dígale a Rodolfo, soy de los 20. Haga mi diseño, mi viajecito que quiero descansar un poco. Hágalo con confianza. Hacemos la pausa y ya regresamos con Walter Raudales. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. El Salvador es un país que tiene todo tipo de usuarios de Internet, desde el gamer que hace que su diversión vaya a 300 kilómetros por hora, o la que siempre está conectada y se convierte en tendencia, y el que tiene todas las plataformas de streaming para ver películas y series. Hasta la emprendedora 24-7 que no para de crecer, porque El Salvador es el país que lo tiene todo. Necesito un Internet que lo tenga todo como cable color. Contrata ya el Internet con mayor velocidad, mejor opción y los mejores precios. Cable color, el Internet más rápido de El Salvador. Si buscas un transporte seguro y económico, Kevin Renta Autos es tu opción. Tenemos disponibles para ti camionetas 4x4, pick-up, minivan y sedán. Llámanos. Encuéntrenos en Facebook e Instagram como Búscanos en nuestra página web. Su amigo Kevin, aquí los espero. Equipo Maíz te invita a adquirir la colección de libros Historia de El Salvador, San Romero, El Pueblo es mi Profeta, Los Acuerdos de Paz y la colección de la Historia Universal. Puedes adquirir tus libros en las instalaciones de TVX o comunícate con nosotros y pregunta por los precios. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de red de nuestro Encuentro con Julio Villagrán y este espacio es por cortesía de Cable Color. Cable Color dice que en El Salvador todo tiene todo tipo de usuarios de Internet. Es por eso que necesita de un Internet que lo tenga todo. No te pierdas esta gran oportunidad contratar el Internet con mayor velocidad, mejores opciones y los mejores precios. Contrata ya Internet por fibra óptica con Cable Color. Todos los paquetes incluye TV por cable, apps, CBO, canales HD y películas VIP sin cargos adicionales. Encuentranos en Facebook e Instagram como Cable Color El Salvador. Y si quieres más detalles escríbenos al 70 85 65 25 o al 25 37 7 4 0 0 Cable Color el Internet que lo tiene todo. Nuestro patrocinador Walter Raudales conmigo esta mañana. Es que estos invitados me complican a mí, hombre, la vida. Tengo muchísimos comentarios. El Salvador Patria querida retransmitiendo y te manda saludos Alex allá Alex allá hasta Los Ángeles. Carcelero. Alex Carcelero. Dice JMH Hernández buen día señor Villagrán e invitado un fraterno saludo Manuel de Paz feliz lunes para encuentro en resistencia Don Walter dice los 50 para todos los orgullosos de la democracia que una vez existió y que ahora extrañamos cortesía del régimen. Jacqueline Serrano muy buenos días Don Julio soy de los 50 le acompaño desde Soyapango gracias Jacqueline Armando Presa buenos días Julio y Walter la aclaración necesaria para tener otra opción bien dicho William Araujo dice señor Villagrán en resistencia saludos para el notable honesto y luchador social Walter Raudales Mierda Hernández buenos días Don Julio saludos desde Houston Texas excelente programa Mildred Vargas Cruz buen día seguimos con los buenos programas éxitos y gracias muchas gracias Mildred mejor que le regalen los pasaportes a la diáspora en los consulados salvadoreños en lugar de cobrar 60 los muy ladrones dice Vilma Estrada buenos días Don Julio y a sus excelentes invitados gracias por tan importante programa que nos informa la realidad de nuestro país Calina Alas pretende traer científicos del extranjero y no le paga 60 millones a la única universidad pública que existe en el país y hay personas que no pueden razonar eso de mediocres Walter podrías comentar lo de las 5 mil visas ya ves que la gente ahí está mira 5 mil millones que vengan científicos doctores, ingenieros y artistas Don Julio buenos días saludos a Walter tengo una duda y curiosidad sobre la muerte del ingeniero Cabrales en el lago de Coatepeque que dice ah bueno buenos días Don Julio soy de los mil excelente invitado el licenciado Walter Raudales un buen periodista y analítico estamos en el país de las maravillas y mentiras donde todo es cool pero la realidad es de horror con sueldos de hambre canasta básica por las nubes saludos buenos días saludos y bendiciones desde San Jacinto es preocupante ver como el gobierno ha llevado al punto que la mentira que realiza en su actuar es la verdad para muchos ciudadanos atentamente Guillermo buenos días Don Julio excelente análisis de su invitado que carisma nos saldrá que carísima dice nos saldrá la seguridad en paréntesis que tenemos con ese mismo tema nos tienen dormidos dígale Walter que es muy inteligente y que no se inclina mucho a la izquierda y lidere un movimiento de centro democrático y moderno donde se plantee un nuevo estado fuerte democrático y fortalecer la corte de cuentas y los municipios buenos días Julio y Walter me parece que tu invitado hoy ha llegado muy tímido superficial wow yo lo veía al contrario si es un líder de izquierda me parece que no profundice en el resto de calle saque más a su fuerza Walter saque más a su fuerza Walter dice Ricardo Benítez saludos desde Indianápolis excelente programa Norma Menlo Robles saludos desde Nueva York bendiciones Juan de la Cruz saludos Don Julio su invitado desde Houston Texas que pasará con los del colegio médico dicen también por otro lado vamos a ver si tenemos más saludos saludos desde Washington donde se la pregunta resolver para es cómo vamos a unificar y sacar una agenda de en común como sociedad civil organizaciones ya organizadas valga la redundancia el gobierno nos tiene entretenidos y divididos dice Alejandro Miranda allá en los Estados Unidos en Washington buenos días dice el cheliz mael quijada Julio buenos días un saludo a Walter es interesante escuchar y abrir los ojos hacia la posición planteada vamos declinando día a día qué perspectivas se ven para la sociedad salvadoreña te dejo los comentarios Walter bueno mira primero vamos a responder a tu inquietud que dejaste picado antes de los anuncios mira Julio tú dices es que mucha gente lo cree fíjate que hay tres tipos de personas digamos en la sociedad digamos está lo que lo que se llama los despiertos los medios despiertos y los nada despiertos ¿verdad? los despiertos son los que tienen algún tipo de formación algún tipo digamos de visión crítica los que tienen algún tipo digamos de capacidad digamos de cuestionar y confrontar la realidad y eso los medios despiertos son los que ven esa realidad entienden lo que está pasando pero bueno son presa del miedo son presa de la realidad pero de ahí son los medios despiertos pero están los nada despiertos esos sí se tragan todos Julio esos completamente ¿cuál es la tarea digamos de los despiertos bueno ayudar un poco a los medios despiertos a crecer digamos a despertar y eso bueno sobre la base de la organización sobre la base de la concientización sobre la base de la denuncia sobre la base de la información por eso es importante lo que se hace Julio entonces evidentemente cuando entiendo que cuando tú te refieres que mucha gente lo cree sí te está refiriendo a los nada despiertos pero hay una buena franja de medios despiertos y hay otra de despiertos entonces hay que entenderlo de esa manera respecto a lo otro yo creo fundamental que es urgente construir construir una opción revolucionaria inclusiva y democrática pero desde abajo entonces digamos como movimiento nosotros como movimiento estamos impulsando eso estamos impulsando yo te hablé aquí en el programa anterior de ese ensamble social y que había que tomar en cuenta como camino la lucha social porque ya con este derrumbe de país cuando te hablo de catombe catástrofe me refiero a que ya no hay ley ya no hay nada ya lo electoral ya no es ninguna posibilidad real digamos por lo menos para los próximos para los próximos años entonces hay que trabajar desde lo social y a partir de eso social tú tienes que ir construyendo esa alternativa de inclusión porque es una una alternativa inclusiva una alternativa revolucionaria una alternativa democrática y ahí tienen que plantearse claramente las cosas no podemos pasar digamos como alternativa o como inclusión eternamente criticando lo que está pasando o sea yo ya tomé una decisión y se lo dije a los miembros del movimiento en las reuniones que hemos tenido y les he dicho miren ya la criticadera dejémosla ¿verdad? ahora enfrentémonos digamos en construir esa alternativa cuáles son esos ejes fundamentales y qué se puede ofrecer lo fundamental ahorita en este momento como país es crear empleo crear empleo y este pareciera que la opción del gobierno es torpedear el empleo entonces tú ves lo que está pasando en el agro tú ves lo que está pasando con pues con muchas empresas o sea torpedear la universidad torpedear el sistema educativo torpedear la salud eso es grave eso es terrible para el país y encima pensar que le vas a poner un impuesto a la remesa es decir el plan está claro el plan está claro pero mira políticamente esto realmente es muy fuerte si tú decís que es torpedear todo esto un político no está pensando en eso un político está pensando por lo menos en decirle a la población que está generando empleos acuérdate de la fábrica de empleos un político está pensando vamos a invertir en educación vamos a ser el primer país en salud por ejemplo el político te va poniendo no solamente estos políticos los políticos en general pues ponen cosas así como para que la gente diga ah pues hoy sí si tú lo dices tú lo has dicho es decirlo es decirlo pero no hay ningún programa que te encamine a eso por supuesto todo va a ser pura propaganda y todo va a ser pura información pura red y pura pero en la realidad lo que ves es la destrucción del agro ves aquellos campesinos casi como náufragos deambulando ves una realidad donde tienes que enviarles cajas de comida para detener un poco la hambruna ves un país quebrado un país quebrado completamente donde se está digamos fermentando un descontento que fue expresado en estas elecciones o sea el 3 de febrero y en marzo lo que se expresó fue un profundo rechazo de la población a este régimen no ir a votar es un decir no estamos de acuerdo contigo y ayer me decía por ejemplo una amiga que fue su hijo a cuidar urnas y que bueno era uno de los que tenía un poco de formación y lo pusieron en la computadora y dice que cuando ponía un voto para nuevas ideas se convertían en 11 o sea cuando visitaban uno y aparecían 11 en la pantalla intentaron arreglarlo y después al final entonces en realidad en realidad ellos lo saben en realidad ellos lo saben aquí ha habido un mega fraude aquí ha habido un fraude sin precedentes en el país todo lo que ha sucedido la elección presidencial la elección es ilegítimo porque es sobre la base de un fraude pero la gente a pesar de eso no fue a votar y él no irá a votar estamos hablando de un 70% 70% que dijo no creo en eso no estoy de acuerdo no apoyo no le dio no le dio el respaldo en lo real en lo real yo creo que no llegaron a los 700 mil votos en lo real claro después te lo arreglaron en computadora internet y toda la cosa con los algoritmos y todo eso entonces tenemos tenemos ahí digamos una base social que es lo que yo te digo los medios despiertos medios despiertos no están de acuerdo pero bueno no van a votar pero lo expresan pero no son capaces de dar ese salto todavía digamos a la organización y digamos a la movilización social entonces mi posición es que hay que crear desde la base desde el abajo desde la gente una opción una alternativa inclusiva revolucionaria democrática hay que hacerlo me gusta la figura sí me gusta la figura del medio despierto sí me gusta la figura lo entendiste bien ver el medio despierto yo creo entenderlo sí el medio despierto pero el medio despierto no es aquel Walter que dice sí pero exactamente no porque tiene miedo sí pero mire pero es que esto de atrás mire esto fueron más es que el problema viene de lo de atrás sí claro el problema viene de atrás sí es el medio despierto sí claro el que lo ve ve la realidad pero encuentra argumento o es permeado por la propaganda es permeado por esa infodemia esa cantidad de información entonces ¿dónde está la tarea nuestra? digamos es de ayudar a los medios despiertos a que despierten totalmente ya no digamos pero claro ¿cuál es el proceso para que despierte una sociedad? la educación interesante ¿cuándo va a despertar esta gente? cuando elabores una revolución educativa una no hablemos de reforma educativa porque aquí ya no aplica una reforma aquí lo que aplica es una revolución educativa mira ¿cómo crees tú? esto se llama la pedagogía de la alegría ¿cómo crees tú que un profesor que tiene empeñado en las cajas de crédito con prestamistas con insureros su salario de 600 700 dólares algunos que llevan muchos años tienen 800 dólares y lo tienen empeñado el 80% de su salario y va a un profesor a clase ¿tú crees que va a ir a alegre él? ¿tú crees que va a ir a desarrollar a su clase de esa manera? no Julio no es así entonces hay una cosa hay una cosa que en filosofía se llama constructo mental constructo mental el constructo mental es lo que tú tienes en tu mente que se ha ido construyendo sobre la base de tu historia personal tu historia familiar tu formación tus experiencias buenas o malas positivas o negativas entonces ¿en dónde has estado? ¿con quién has estado? todo eso lo que tú eres tienes un constructo mental entonces tú actúas sobre la base de tu constructo mental te voy a poner varios ejemplos por ejemplo el profesor Sánchez Serén fue profesor de una escuela rural en Huizúcar ¿ya? y su constructo mental es un profesor y entonces él bueno dirigió el país sobre la base de ese constructo mental ¿verdad? él tú recuerdas aquellas escenas del buen vivir y él se separaba como un profesor en la clase tú recuerdas a Saka Saka fue un narrador deportivo del Canal 4 narraba partidos y él cuando llega ese es su constructo mental es decir es su constructo mental cuando él llega a la presidencia pues es como que si estuviera narrando un partido ¿no? la sociedad albadoreña es todo los aficionados los aficionados en el estadio etcétera Beja Funes fue un entrevistador para él su constructo mental es un micrófono si tú te recuerdas él tenía un programa todos los sábados ¿verdad? ¿se acuerdan? ese programa y ahí hablaba él era feliz ante el micrófono ¿verdad? y aparecía con los audífonos o sea dirigió el país sobre ese constructo mental de él como entrevistador ¿verdad? bueno hoy tenemos digamos un ejecutivo que su gobernanza está basada sobre un constructo mental como si fuera una discoteca o sea todo el país está lleno de luces todo se resuelve con luces LED todo se resuelve con espejos de agua todo se resuelve y yo me quedo sorprendido porque sobre la base de ese constructo mental es el que estamos o sea el país visto como una discoteca y entonces ante eso tenemos hay una realidad de pobreza extrema tenemos una realidad de hambruna bueno entonces ¿cómo vas a eliminar tú la pobreza y el hambre? dándoles de comer pero no dándoles luces no dándoles mentiras ¿verdad? no cambiando las estadísticas como hacen o sea ya no se puede creer en ninguna estadística mira yo me quedé sorprendido en la semana pasada creo que murieron 7 y el reporte cuando yo veo los medios oficiales era el mes con menos homicidios en la historia tenemos más de 500 días dijeron de no tener ningún homicidio eran algunas estadísticas que presentaban pero cosas tremendas como el asesinato de esta luchadora social en Sonsonate en San Julián y más los otros que aparecieron en un vehículo asesinados y todo entonces es decir ya todo lo que es estadística todo lo que es información todo lo que ya no puedes es un gran problema para los analistas es un problema para los estudiosos o sea mira yo creo que por ejemplo las instituciones internacionales tienen que cuestionarse las estadísticas oficiales hay mucho de de datos y de estudios que construyen por ejemplo PNUD el programa mundial de alimento la UNESCO la UNICEF muchos se basan en información oficial ojo con eso ojo con eso porque tienen que validarla de alguna u otra manera mira Walter hay una imagen no sé si te pregunté la vez pasada hay una imagen que circuló en redes sigue circulando en redes sociales de una señora que está con su niño abren la refrigeradora y no ven nada en la refrigeradora pero la han vestido así con el uniforme de nuevas ideas la han puesto es como un meme es un meme y dice mamá no tenemos nada si pero ganamos 5 años más dice es una figura dura dura ese meme es una figura dura y yo por eso te pregunto hasta donde en eso que vos vas planteando hasta donde los dormidos y los medios dormidos van a aguantar esa carga hoy se les anuncia que o se puede estar tomando más dinero las pensiones o vamos a aumentar el 16% el IVA no me parece broma me parece como un planteamiento que tiralo a ver que pasa a ver que pasa pero hasta donde los medios dormidos como tú lo estás planteando y los dormidos van a despertar con este tipo de cosas digamos bueno me parece que hay un proceso que es el proceso educativo Julio por eso van a torpedear todo lo que sea educación van a disfrazarlo con todo se van a sacar por ahí alguna proyecto y programa de esto pero que van a ser solo publicidad pero en la vida real le están quitando el presupuesto educación le están quitando el presupuesto a la universidad le están torpedeando todo entonces vamos a una realidad compleja donde lo que va a prevalecer es precisamente esa realidad virtual en la cual tenemos que cotejarlas con la realidad real vamos a tener aquí que estar haciendo ese ejercicio permanentemente y la población yo le pediría que haga ese ejercicio permanentemente de contrastar cotejar la realidad real que te venden y la realidad virtual yo le ponía un ejemplo a unas amistades y les decía miren cuando se hicieron el espejo de agua en el salvador del mundo ahí no cabía la gente pasa ahora y no hay nadie en el espejo ese han creado algo aquí donde estaba el monumento a la reconciliación han creado algo ahí también de luces y show de luces y parece que ponen películas y todo y ahí también vos ves y ves que no pasa gente que no cabe gente aquellos carros toda la un señor Romero todo pero es claro es como es la explosión de eso pero luego pasa porque estamos precisamente en eso digamos en una sociedad más bien digamos en una gobernanza baladí en una gobernanza superficial en una gobernanza que saben precisamente que están gobernando para esos no despiertos entonces ¿cómo se despierta? a través de los procesos educativos los procesos cognitivos los procesos de concientización y eso no es fácil por eso hay que crear por eso hay que crear dado que nueva idea ya quedó clarísimo que es la fuerza política de la derecha y de los grandes capitales entonces digamos los excluidos los desempleados los pobres digamos los desheredados de esta sociedad tienen que tener su propio instrumento de lucha social y política tienen que tenerlo entonces ¿por qué? porque eso los tiene que representar y de esa manera se van a expresar y tienen que entonces esa alternativa inclusiva revolucionaria democrática tiene que construirse voy a hacer la última pausa mira en esto de la construcción de lo que puede venir la gente está viendo ahora por ejemplo la arena y el frente fueron atacados duramente propagandísticamente a manera de arriconarlos y llevarlos a la mínima expresión ya casi muerto casi muerto esas nuevas expresiones políticas ¿dónde están? construyéndose Julio construyéndose construyéndose ahí te dejo ahí te dejo para que me contestes luego ¿dónde están? construyéndose ya van a ser ok ok ya 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 quieren contestarme vamos a hacer la pausa quiero recordarles de los libros de Equipo Maíz también están acá para todos ustedes San Romero El Pueblo es mi Profeta Equipo Maíz lindísimo Acuerdos de Paz ahí pueden venir pueden venir por sus libros estamos en la 83 Avenida Norte de la Colonia Escalón Historia del Salvador también interesante y también esto me preguntan siempre Historia Universal los cuatro tomos de Historia Universal aquí están también para ustedes pueden venir por ustedes y también tenemos el nuevo libro de el poeta y escritor Miguel Ángel Chinchilla recogiendo cadáveres que se está esto lo están buscando mucho recogiendo cadáveres es la última obra de Miguel Ángel Chinchilla ahí están para ustedes a la disposición en ese número de teléfono también quiero saludar a mi buen amigo el famoso Kevin Méndez con su renta de vehículos miren aquí me está escribiendo el famoso dice buenos días don Julio ayer fui a Santa Rosa en Santa Tecla allá en la colonia de Santa Rosa donde don José Antonio Mónico vienen con la esposa de San Francisco van contentos y son de los 50 que dice que nunca se pierden su espacio le mandan saludos dice ellos siempre lo miran y de la noche voy a traer a don Humberto Navas que viene de Los Ángeles y va para Popa también dice del club de los 20 ahí está el famoso Kevin Méndez usted tiene necesidad de un vehículo ahí está el famoso mire y márquele márquele directamente le va a contestar y dígale necesito una camioneta necesito un pick up necesito una minivan necesito un sedán con confianza háblele y dígale que es del club de los 20 de este espacio y de seguro en algo le va a ayudar el famoso Kevin Méndez hacemos la última pausa y ya regresamos ya regresa Encuentro con Julio Villagrana El Salvador es un país que tiene todo tipo de usuarios de internet desde el gamer que hace que su diversión vaya a 300 kilómetros por hora o la que siempre está conectada y se convierte en tendencia y el que tiene todas las plataformas de streaming para ver películas y series hasta la emprendedora 24-7 que no para de crecer porque El Salvador es el país que lo tiene todo necesita un internet que lo tenga todo como cable color contrata ya el internet con mayor velocidad mejor opción y los mejores precios cable color el internet más rápido de El Salvador Si buscas un transporte seguro y económico Kevin Renta Autos es tu opción tenemos disponibles para ti camionetas 4x4 pick-up minivan y sedán llámanos encuéntanos en Facebook en Facebook e Instagram como buscanos en nuestra página web su amigo Kevin aquí los espero equipo maíz te invita a adquirir la colección de libros historia de El Salvador San Romero el pueblo es mi profeta los acuerdos de paz y la colección de la historia universal puedes adquirir tus libros en las instalaciones de TVX o comunícate con nosotros y pregunta por los precios Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán Estamos en el último bloque de Encuentro con Julio Villagrán gracias a todos aquellos que están inundando las redes sociales gracias por su comentario gracias por los debates gracias por las preguntas un tonazo de gente ahí está en las redes sociales este espacio es por cortesía de Frío y Frío Asociado mantenimiento de aire acondicionado preventivo y correctivo venta y reparación de todo tipo de aire acondicionado usted puede llamar ese número mire 76 20 52 54 se le ha arruinado su aire acondicionado un gran calor ayer hizo un calor tremendo en todo el país tremendo el calor y ya no hay signos de que vuelva a medio pringar así pringas no 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 hubo ayer pero un calor fuerte pero usted si tiene esos problemas mire comuníquese con Frío y Frío asociado en cualquier parte del país ahí está el teléfono 76 20 5 2 5 4 usted quiere instalar un aire háblele con confianza a nuestros amigos ahí le van a responder y van a llegar por su aire acondicionado así las cosas y voy a tratar de correr con los comentarios y el primer comentario de Manuel dice Julio buenos días programón que tienes con el escritor y analista Walter Raudales ah no te olvides preguntarle sobre el caso de Funes dice y lo planteado por Marvin Aguilar del sobreseguimiento que ha dado vuelta en redes sociales Marvin ya estaba hablando de ese tema buenos días don Julio a usted y su panelista grandes temas más con respecto a la reelección indefinida al parecer ya va a ser un hecho si lo expresó el vicepresidente de la república eso será toda la urgencia de cambiar la constitución saludos desde Usulután dicen y por el otro lado aquí tenemos por varias vías tenemos acá dice don Julio desde Houston Texas que pasará con los del colegio médico que significa ser de izquierda todavía hay gente que lo entiende dice Salvador Solorzano que científico o persona preparada ganando más de 200 mil dólares al año va a venir a ganar 900 al mes porque aquí así un profesional gana lo máximo 900 ya Walter ya se explayó en ese tema pero un youtuber al servir del gobierno gana tres veces o cuatro veces más que un profesional buen día ¿por qué Bukele no favorece a 5 mil familiares en vez de traer y comprar votos de extranjeros saludos a don Julio el licenciado Raudales Lorena Hernández así es la realidad de El Salvador pero muchos están dormidos Miguel Ochoa constructo mental la discoteca las luces tiene sentido Walter te dice Miguel Ochoa me va quedando las expresiones constructo mental la discoteca las luces el hipopótamo también que hay que alimentar también es una idea fuerte de esta mañana René Fino dice Sánchez Serén el peor profesor pobres niños que lo tuvieron como profesor Bar Pérez dice crear culturas sociales es importante la gente comienza a ver su realidad cuando le tocan sus propias necesidades Tomás Barquero Escobar hola muy buenos días don Julio soy excelente invitado les saludo excelente programa están tocando aguado para ver quien se queda callado pensiones remesas este gobierno es de transas delincuentes Mirna de Cárdenas buenos días bendiciones para todos gracias por transmitir un saludo desde Dallas Texas muy buen invitado este gobierno no le gustan los pobres y los pobres le siguen dando el apoyo y aceptación somos masoquistas buen día dice Margarita Saldaña don Julio señor Raudales buenos días don Julio un saludo a usted y su invitado porque no invita seguido en su programa Walter Raudales verdad que si nos hace falta interiorizarnos un poquito para llenarnos más de pensamiento vamos a tener más seguido Walter es un buen analista que le puede aportar al país escribe Antonio Beltrán de Soya Pango Julio soy el profesor Lorenzo Alfaro desde Cuscatlán me gustaría que Walter nos informara sobre su movimiento de izquierda que lidera para conocerlo y acompañar me interesa como contactarle ya le va a decir querido Walter dice la maestra Catalina Machuca te escribe querido Walter tu participación es una cátedra para despertar a los engañados debes divulgar este pensamiento en los medios a tu alcance abrazos fraternos dice gracias ahí está la maestra mira Cata un saludo la maestra ahí viene la niacata decían en la universidad ahí viene la niacata ya yo pensé que no iba a dar clase pero ahí viene la niacata cuando va a dar la cara a la resistencia solo bla 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 no se hace nada bueno te dejo los comentarios bueno mira fíjate que hay una una escena que a mí me gusta mucho que cuenta John Sobrino que dice que en 1984 cuando aquello parecía que la guerra se prolongaba que nadie le hacía caso a los llamados de diálogo y negociación y bueno Yacuría estaba un poco frustrado entonces Yacuría y John Sobrino en la UCA platican y Yacuría le dice hay un sobrino bueno solo nos queda la estética solo nos queda la estética la estética es el arte o sea la cultura la poesía la pintura la música el dibujo todas las expresiones la escultura es decir solo nos queda eso ya porque estaba tan entonces Yacuría le dice solo nos queda la estética y entonces pensando en la estética yo me recuerdo de un poema de Osvaldo Escobar velado que me ha marcado profundamente que es el poema Patria si te recuerdas aquel que dice esta es mi patria un montón de hombres un millón de hombres un panal de hombres verdad que no saben de donde viene el semen de sus vidas inmensamente amargas o sea es un poema fuertísimo y más adelante va hablando de todos estos poetas del alpiste que son estos economistas que hablan en positivo de la realidad y fíjate que hay hay versos por ejemplo de ese poema que a mi me impresionan porque son exactamente lo que estamos viviendo ahora después que habla de que dice ayer oí decir a uno de los técnicos expertos en cuestiones económicas que todo marcha bien que las divisas en oro de la patria ese es el poema y dice después así marcha y camina la mentira entre nosotros así las actitudes de los irresponsables pero hay una parte que me impresiona yo pido a los oyentes que busquen este poema de Osvaldo Escobar velado llamado Patria una poesía porque está exactamente en lo que estamos viviendo como si fuera retomado dice esta es mi patria un río de dolor que va en camisa y un puño de ladrones asaltando en pleno día la sangre de los pobres cada gerente de las compañías es un pirata sueldo cada ministro del gobierno democrático un demagogo que hace discursos y que el pueblo apenas los entiende y ahí va y ahí va y ahí va es una poesía fuertísima entonces llega un momento que llega un momento así que nos va a quedar la estética entonces nos va a quedar la estética o sea la poesía el teatro la música la pintura si me llama la atención cuando tu estabas planteando el tema de la educación si claro de la educación si es que mira los están torpedeando no hay ninguna otra explicación para que no le den el dinero a la UES ¿cuál es la explicación? bueno desmovilizarla que ya la desmovilizaron pero terminársela es probable que después la privaticen y se la puedan dar a una de estas fundaciones de educación que hay por ahí ¿verdad? siempre de las oligarquías económicas pero es acabársela pero en el sentido de que de que están expulsando gente porque los pobres le estorban le estorban entonces digamos los pobres los desheredados los que estamos mal esas mayorías populares o para usar términos más recientes es un montón de desempleados ¿cuántos crees tú que han despedido en este gobierno? unos 20 mil más o menos ¿cuántos crees tú que hay de familias de víctimas del régimen? yo creo que pasan más de 20 mil también bueno tienen que unirse tienen que organizarse tienen que defender sus derechos tienen que buscar una forma también de salir de ese estado de opresión porque tenemos que salir de ese estado entonces hay que construirla preguntaba una persona ahí bueno ¿qué se está haciendo? y tú mismo me preguntaste bueno pero ¿dónde está esto? está en construcción Julio está en construcción porque yo te puse un ejemplo al empezar el programa y te dije me da la impresión con tristeza que la gente no ha caído en cuenta de lo que pasó en febrero y marzo lo que pasó en febrero y marzo aquí es una hecatombe es una tremenda 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 tragedia entonces lo que hay ahorita Julio son escombros escombros lo que hay son restos desparcidos de lo social de lo económico de la organización entonces sobre la base de eso hay que ir recoger recoger y arrancar y iniciar iniciar un camino iniciar un proceso ¿verdad? así a a lo Moisés es decir comenzar a cruzar ese camino viene una lucha larga pero es una lucha larga que hay que darla ¿y cómo la vas a dar? sobre la base de la honestidad sobre la base de la verdad pero la solidaridad que es lo más importante pero cuando tú hay análisis y tú me dices mira ¿y qué está haciendo este gobierno por los pobres? nada ¿qué está haciendo este gobierno por los desempleados? nada ¿qué está haciendo este gobierno por los enfermos? nada ¿ya? nada entonces para quien que tiene planes claro que tiene planes para quienes está gobernando bueno solo vea las leyes que aprueba es bien interesante fíjate que me da me da a mí me provoca más bien esto que estás planteando de la gente pobre de la gente que a veces a veces uno critica y es los que no tienen formación la gente que no entiende pero es una cosa a veces peyorativa también ¿verdad? pero mira yo tengo la figura clara de Romero por ejemplo Romero donde los pobres la gente se fue acercando a él y él a la gente en un momento tan difícil que vivimos en los años 70 80 y Romero fue creando esa figura del que iba acogiendo a la gente claro entonces yo cuando cuando hablas así de manera tan dura sobre la gente los pobres ¿quién? 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 ¿quién les da salud? ¿quién les garantiza? ¿quién les ha dado un hospital Rosales nuevo, moderno de primer nivel? ¿quién les ha dado unas escuelas remozadas? ¿quién les ha dado esto? entonces bueno no sé me pongo en esa figura no, te lo pongo más grave todavía es decir el vaso de leche que fue una conquista de los dos gobiernos anteriores al actual ¿verdad? el vaso de leche actualmente el vaso de leche está casi quitado yo hablé con uno de los productores de leche y antes los contrataban parece al año dos millones hoy solo van a dar un vaso de leche a la semana y con costo que lo den es decir disminuyendo pequeñas cosas hoy es ley de la república eso pero no lo están cumpliendo ya no digamos de los paquetes escolares que ni le pagan a los proveedores es decir hay una política hay una política así política de expulsar salvadoreños y eso hay que decirlo claramente cuando tú lo ves pero yo lo que quisiera expresarte es que si hay esperanza ante ese panorama ante esa catástrofe que quedó ante esa tragedia si hay esperanza y es un poco lo que yo quiero rescatar de esto y decirle a la gente miren no todo está perdido hay un camino hay una semilla que se puede sacar es decir es probable que si pensamos se puede construir esta opción que es una opción inclusiva que es una opción revolucionaria que es una opción democrática y que se está creando se está creando pero claro esto los árboles no nacen grandotes de un día para otro y hay que ir desde abajo hay que construirla desde abajo y hay que dejar lo que pasó ya dejemos allá arena dejemos allá el FMLN ya eso fue su tiempo hoy es otro tiempo es otro tiempo y con otros actores nuevos actores y hay que construir esos nuevos actores sobre la base de el amor a la gente el amor a un nuevo país o sea no todo está perdido pero vaya por ejemplo el vicepresidente para terminar el vicepresidente plantea una reforma constitucional donde él mismo ha dicho que puede ser una reelección indefinida esto a estas esperanzas a estas nuevas construcciones políticas ¿cómo le va con una cosa como estas? no sé si me explico no es que van a ser cosas peores Julio o sea cosas peores eso es eso es lo de menos porque eso es una reforma política que ya tienen todo el control y lo pueden hacer y ya yo te dije ya no existe constitución ¿dónde van a caber estas nuevas expresiones por ejemplo? es que mira cuando cuando los pueblos se expresan cuando los pueblos hablan de distintas maneras digamos el poder se detiene el poder lo piensa dos veces si tú te das cuenta un talón de Aquiles que tiene este gobierno es su misma arma que tiene es decir las redes sociales tú ves por ejemplo que capturan a una madre que estaba buscando a esa hija desaparecida la capturan y viene una protesta masiva en redes sociales masiva en redes sociales y entonces esa protesta masiva en redes sociales como ellos le temen a eso entonces viene y la terminan pues liberando aparte de que es una injusticia bueno hay hechos no en todos pues pero hay hechos donde actúan ellos sobre la base de esa presión ciudadana en redes tú te acuerdas de aquellos niños del bajo lempa también que hubo una gran los terminaron liberando es decir ese es un talón de Aquiles esa es una lucha que tú puedes librar son luchas que tú tienes que librar pero además yo creo que hay que ir ya a las luchas comunales pequeñas luchas comunales he insistido yo en eso cada comunidad tiene que sentarse y pensar cual es digamos nuestro problema central y juntos los ciudadanos juntos enfrentar y buscar caminos para resolver eso me encanta veo gente que por ejemplo dice mira aquí nunca vino Ladón no va a aparecer Ladón entonces nosotros vamos a hacer esta calle nosotros vamos a hacer este pozo de agua y la gente está eso es una bofetada digamos a la gestión porque aquí quedó todo el poder local municipal quedó destruido y cuando hablo de Catombe me refiero a eso también claro destruido desde antes pues ya no digamos ahora y entonces ¿qué le queda a la gente? ¿qué le queda a la gente? bueno organizarse defenderse luchar buscar las formas cada comunidad encontrará su forma de expresarse cada comunidad encontrará su forma de hacerse oír de hacerse sentir de expresarse ¿verdad? mientras tanto hay que construir ¿verdad? mientras tanto hay que construir lo que sí yo les puedo decir es que hay esperanza de que se están construyendo cosas nuevas nuestro movimiento es inclusivo nuestro movimiento es revolucionario nuestro movimiento es demócrata queremos hacer una alternativa ¿verdad? que piense digamos principalmente principalmente en la gente y yo insisto insisto Julio tiene que ser una organización movimiento social o partido político al final pero tiene que ser un movimiento social de clase de clase porque ya Nuevas Ideas representa a una clase gobernante a una clase económica de grande fortuna una oligarquía ya lo representa ¿quién representa a estos otros? porque la vida política es precisamente eso una tensión dialéctica entre una lucha de clases Jorge Villacorta aquí nos manda un mensaje Jorjito saludos donde estés Jorjito sé que estás fuera del país Jorge Villacorta y nos manda nada más nos mandó esto no sé por qué pero mira dice artículo 1 de la constitución de 1824 de El Salvador primera constitución de la república decía El Salvador es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona el artículo 1 imagínate lo que hemos estado hablando saludos Jorge Villacorta gracias a todos los que nos han escuchado gracias Walter estamos a la orden Julio mira que nos quedamos pendientes las luces la discoteca dijiste el hipopótamo constructo mental constructo mental todos tenemos un constructo mental los dormidos medio dormidos y los despiertos gracias Walter la alternativa inclusiva revolucionaria que estamos el movimiento gracias Walter por mostrar tu posición sobre estos diversos temas tan interesantes gracias a ustedes por toda su participación gracias Julio montonazo de gente conectada aunque la rata diga que somos 20 no le hagan caso a la rata somos un montón de gente somos un montón de gente aquí fuera del país un montón de gente un abrazo a la distancia para todos mis hermanos tenemos una semana intensa y el fin y los últimos días de la semana les voy a pedir permiso para retirarme pero Marvin Aguilar se quedará a cargo de la entrevista jueves, viernes y lunes yo tengo unos compromisos en Estados Unidos voy a Boston, Massachusetts con mis hermanos allá salvadoreños que me han invitado para dar un par de conversaciones para mostrar un poco de esta realidad esta realidad que los pensantes que los académicos que la gente organizada que la gente que quiere expresarse y viene acá me enseña todos los días así es que con esa mezcla de pensamientos voy a aceptar he aceptado la invitación para dos conversatorios allá en Boston, Massachusetts voy a estar el fin de semana en Boston pero tenemos una semana intensa mañana conmigo Ronald Umaña también nos va a mostrar un poquito sobre lo que está pensando el país el miércoles viene Enrique Anaya el abogado constitucionalista viene el miércoles y ya el jueves y viernes se queda Marvin Aguilar con ustedes conduciendo este espacio el viernes tenemos de debate también los viernes siempre van a hacer estos debates este planteamiento de muchas ideas y el próximo martes yo me reincorporo con ustedes gracias a todos por sus comentarios recuerden aquí tengo los libros de equipo maíz para ustedes ahí están todos los libros de equipo maíz y también recogiendo cadáveres de Miguel Ángel Chinchilla todo esto están a la disposición de ustedes solo hay marquen ese teléfono ahí les van a dar la información nos quedamos hasta acá nos quedamos hasta acá un saludo para todos en donde se encuentren que Dios me lo bendiga nos encontramos mañana Música 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 Gracias por ver el video.